La vida, tortilla y tal Tema médico, para que duera un pelín ¿Y si médico? ¿Vos habéis conmigo? Es médico No, no, no... No, no, no... Vamos a hacer una cosa. Cuches. Cuches, mira vosotros es médico y nosotros resucitamos. Nosotros resucitamos y vosotros es médico. Es que... Si vosotros tenéis poco a tener médico, sacarás una partida. No somos pocos funcionarios. Si no hay algo de bien... Aunque se vaya uno de... Tres, seis, siete. Tres, seis, siete. ¿Qué ha hecho el hangover? Lo que pasa es que el tema médico no se entiende que... Ya, pero luego el médico si le mata, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tal si hay un poco? No, 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 no. No, 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 no se pería así. Porque si es que lo puesto lo más fácil, lo más normal es que cuando se vuelve a jugar se lo también es para. Vale, vale, pues, les vaya a decir que el suyo metge, que torni a casa. Están en el uno. Están en el uno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amplía, 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 amplía. Y ahora espérate. que se lo va a hacer. 4 y 5, a la que hemos jugado esta mañana. 1, 2, 3 está de aquí de la ventana, 4 a la de al lado. Esta es la 1. Te has dejado una. Vale, dos. A mi no nos cuenta. Vamos a hacer esta de aquí. Como que sea un de estos, ya... Como si no hubiera casa. Uno, dos. Esta es la de un perfecto de esta partida. Ya que quiero que se diga. Cinco y cinco la otra. Dos. Tres la iglesia. Cuatro, la del costado. Sí. Y cinco la de allá. No, hostia. No, mira, hacemos una cosa. Deixem esta casa para que te ha costat la limbo. Agafem. Una, dos, tres. Cuatro y cinco. Como siempre. Joan, ¿estás al lloro o qué? I quina casa es esta de aquí? Quina? Aquesta de aquí no juegas. ¡A poner todo! ¡Venga, vamos! Deja, ponga la descripción. ¿A vale alto? Un, dos, tres... Vale, venga. Un, dos, tres, cuatro. Aquí se va a cada casa. Siempre ha sido el que llegaba antes. No, no, claro. Somos cinco equipos. Un pelín dura, pero... Bueno, nosotros ganaremos lo único. Sí. Lo voy a ganar la mano. Casi, bueno, casi. Voy a coger un dado de diez cara. Hombre, ten cuidado. Condu un momentín. ¡No es fuego! No el legislation es necesario. No el sol, no elsuemos los." Aj'tito a la casa. ¿A esta que lleguó a la casa? ¡Hala! venga. Espera, gente. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Pero hay pena que no jugaban nunca. El señor famoso. Esta partida a tu, fu. Hasta que llegue a la casa. Hasta que llegue a la casa. Espera gente, un momento. Un momento. Pero hay pena que no ha jugado nunca, Mario. El señor famoso. Esta partida, tu, cuando yo diga ya, lo pondré en el canal 8-0. Vale? Yo lo pondré. Cuando yo diga ya, lo pondré al sobre. Entonces, hay un código con el canal en cada papel. Si pone confederado, soy confederado. Si pone rebel, soy rebel. ¿Y no hay alien? No, en esta no. Que el último día vieron hostias, tío. Si el último alien nos cogieron... Bueno, si pone canal... El que sea vosotros os poneis en ese canal y empezáis a hablar. Entonces, en ese canal encontraréis a mí por ser hijos de los vuestros. El objetivo es eliminarse el uno al otro. Confederados, a revés. Y revés de confederados. Vale? La táctica a seguir es cosa vuestra. Tiempo. Sí. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Se los timing. No, 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 no. Ahora estoy bien. ¿Lo veas tú? ¿Defené? Sí, yo lo estoy viendo. Lo tenías a punto. ¿Ese es tú? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Escolta quieta que pelear, no? No sé. ¿Escolta, ¿y hay algún pan de la banda de la derecha? ¿Muña el punto? Sí. ¿Puedo sumarte? ¿Puedo sumarte? ¿¡Muña el punto! ¿Ven? 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 ¿Ven, en donde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.